Audiovedabase.com presenta Shimat Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 9, Texto 11 Panduputranupasinan, Prasrayapremasangatan, Abhyasastanuragasray, Andibutena Saksusam Traducción y significado por su divina gracia Asebhaktivedanta Swami Prabhupada, Yaishila Prabhupada Los hijos de Maharaj Pandu se hallaban sentados cerca en silencio, abatidos por el afecto que le tenían a su moribundo abuelo. Viendo esto, Vishmadeva los congratuló emocionadamente. En sus ojos había lágrimas de éxtasis, pues estaba abrumado por el amor y el afecto. Significado Cuando Maharaj Pandu murió, sus hijos eran todos niños pequeños, y naturalmente fueron criados bajo el afecto de los miembros mayores de la familia real, específicamente por Vishmadeva. Más adelante, cuando los Pandavas eran adultos, fueron engañados por el astuto Duryodhana y compañía, y Vishmadeva, aunque sabía que los Pandavas eran inocentes y habían sido puestos en dificultades sin razón, por motivos políticos no pudo ponerse de parte de ellos. En la última etapa de su vida, cuando Vishmadeva vio que sus muy excelsos nietos, encabezados por Maharaj Yudhisthira, estaban sentados a su lado muy dócilmente, el gran guerrero abuelo no pudo contener sus lágrimas de amor, que se le salían de los ojos sin querer. Él recordó las grandes tribulaciones que sufrieron sus muy piadosos nietos, ciertamente que él era el hombre que estaba más satisfecho de que Yudhisthira hubiera sido puesto en el trono en lugar de Duryodhana, y así pues, comenzó a congratularlo.